Hola, mi nombre es Elvia Barrios y soy estudiante de Derecho. Mi nombre es José Luis Ortiz Molina y soy estudiante de Cine y Audiovisuales y Guardián Canín. Por eso hoy queremos darle la importante noticia de que oficialmente somos candidatos a representación estudiantil ante el Consejo de Facultad de Humanidades. Y que hemos liderado espacios del estamento estudiantil aún sin ser representantes. Por eso hoy queremos decirles que vamos a hablar con argumentos y propuestas. Queremos incentivar y apoyar todos los procesos actuales y futuros de la acreditación en alta calidad de los programas de Derecho, Historia y Patrimonio y Profesional en Deporte. También queremos abogar por una mayor diversidad en la selección de cursos selectivos y talleres que permita que los estudiantes puedan explorar todos sus intereses multidisciplinarios. Además de promover espacios donde los estudiantes de las distintas carreras puedan poner en pro sus competencias y aprendizajes obtenidos durante todo el proceso. Además de ello velar por todo el bienestar de la salud mental y todo el acompañamiento que necesiten las personas según su género o su condición mental. Por eso hoy queremos decirte que el número 4 es tu mejor opción.